Un día normal, un chico cualquiera se cruza con una desconocida de apariencia extraña, sin tener ni idea que al intentar ayudarla, estaría cometiendo el error más grande de toda su vida. Esta historia comienza con un chico del cual de momento no conocemos su nombre, pero no importa mucho. Lo que sí importa, es que lo primero que vemos es que el tipo se está clavando unas rayas de leche en polvo, ustedes me entienden, y una vez que termina procede a subirse a su coche, y comienza su camino de vuelta a casa. En cierto momento se nos da a entender que este chico está en una relación con alguien llamada Ana, la cual conoceremos más adelante. Luego de algunos minutos, el chico se detiene porque recordemos que venía hasta arriba de caspa del diablo, siendo este el instante donde todo se iría al demonio. Y es que desde un costado de la carretera, una mujer vendada por todas partes aparece y se sube al carro del chico, y sin saber qué hacer, este reporta el encuentro con la policía. Sin emitir palabra alguna, aunque con una actitud paranoica, la chica le da a entender que debe avanzar, cosa que el chico hace todo asustado. Esta extraña revela que consigo llevaba una clase de grabadora de voz en donde se revela que ella era la sujeto C39, que se le han retirado los dientes, las uñas y las glándulas salivales para evitar percances, y que luego de algunos intentos, han conseguido infectarla con un retrovirus misterioso. Antes de poder hacer cualquier pregunta, la chica se pone toda descontrolada, temblando y azotando su cabeza contra el auto, para rematar el momento autodesuscribiéndose de la existencia con un pedazo de vidrio. A pesar de que por la mente del chico pasa la idea de ir directamente a la policía o al hospital, el hecho de que vaya hasta atrás de leche en polvo, y con una chica tiesa en su auto, inmediatamente lo pondría en la mira de la policía. Es por ello que mejor se lanza directamente hasta su casa, y dándose cuenta de que en efecto, la chica estaba con Kaiosama, él se mete a bañar en un intento de lavarse y asimilar todo lo que había pasado en menos de 15 minutos. Una vez que esto pasa, el chico se dirige de nuevo al coche, y oh sorpresa, la extraña mujer ha desaparecido, por lo que ahora lo más seguro es que ande ahí por su casa, aunque quién sabe dónde. De pura casualidad, Ana se aparece en la casa, y es aquí cuando nos enteramos que el nombre del chico es Romaine, y que justamente ese era el día de su cumpleaños, y además sus amigos y novia le iban a hacer una fiesta, cosa que pone las cosas todavía más complicadas. Una vez que sus amigos pasan por ellos en auto, Romaine aprovecha el último instante para revisar las cámaras de su hogar, revelando que la chica no aparece en ninguna de ellas, por lo que lo más seguro es que ya se haya ido por alguna de las puertas. Los chicos emprenden el viaje hasta donde será la fiesta, y es en este momento cuando nos percatamos que por alguna razón, el comportamiento de Romaine comienza a ser similar al de la chica de las vendas, en una actitud que se hace más evidente cuando el chico mira directamente a las luminarias de la calle. A pesar de que Ana intenta hacer que reaccione, e incluso intenta besarlo, esto a Romaine se la ultra sopla, porque el tipo estaba completamente fuera de sí. Al llegar a la fiesta, los invitados rápidamente reconocen a Romaine y lo abordan para felicitarlo, saludarlo e incluso ofrecerle sustancias de dudosa procedencia. Pero esto a Romaine no le importa, porque su mente se encuentra tan volada que apenas si puede mantenerse en pie. Y es más, para pasar desapercibido hasta se pone una máscara que andaba por ahí. Al acercarse a uno de los cuartos, Romaine puede escuchar cómo es que Ana platica con su amiga Julia, mientras siguen metiéndose pasones de leche en polvo. Bueno, ¿esta gente solamente hace eso o qué? Es aquí cuando nos enteramos que Julia se había acostado con Romaine. Y aunque esto a Ana no le causa mucha gracia, y de hecho hasta se va de ahí, cuando Julia y Romaine se encuentran se dan otro agarrón, el cual se ve interrumpido porque la chica puede ver cómo es que los ojos de Romaine parecen reflejar la luz de forma rara, como si estos brillaran, igual que los de un gato. El papá de Romaine se comunica con él para informarle que ha recibido una notificación a su teléfono, comentándole que la alarma de la casa ha comenzado a sonar, además de que al revisar las cámaras pudo ver a alguien adentro, por lo que es imprescindible que Romaine vaya a casa lo más rápido que pueda. En su camino Romaine se topa con Ana, la cual se pone a besarlo pero al parecer este le muerde la lengua, y al salir al patio le mete unos buenos madrazos a un random que andaba por ahí. Sin perder el tiempo, el chico toma una bicicleta de alguien y se pone a pedalear tan rápido como sus piernitas flacas se lo permiten. Todo esto mientras el servicio de alarma se comunica con él para comprobar que todo estuviera en orden. Al llegar a casa Romaine desactiva la alarma, pero al recordar que su padre vio a alguien adentro, este se vuelve a poner a la defensiva, y al caminar algunos metros hacia adelante, puede ver a la chica de las vendas en la bañera sacándose una clase de dispositivo de rastreo. Pero antes de poder hacer cualquier cosa, un grupo de personas que parecen ser agentes irrumpen en la casa, y se llevan a la chica, obligando a Romaine a correr a través de su patio trasero sin saber que pasaba. Y es que a pesar de que el chico consigue llegar hasta la calle principal, esto no le sirve de nada, porque estos agentes extraños acaban llevándoselo. Ana aparece momentos después buscando a su novio para reclamarle, pero bueno, digamos que llegó un poco tarde. Sin nada que hacer ahí, la chica toma un taxi y pide ser llevada a casa, cuando en ese momento Julia se comunica a su teléfono. A pesar de que Ana estuvo a punto de mandarla al carajo, esta le pide que la escuche, y es aquí cuando Julia le cuenta que por la calle ha estado viendo decenas de personas comportándose extraño, de una forma tan rara que da miedo de solo verlas. A media llamada, un vehículo aparece detrás del taxi, y luego de que el taxista se baja y se lo cargan, de pura adrenalina Ana toma el control del vehículo y se pone a manejar a toda velocidad hasta un lugar desconocido, y apenas bajarse, esta comienza a tener los mismos comportamientos que la chica Momia y Romaine habían tenido momentos atrás. Este grupo misterioso de agentes alcanza a Ana, y lo más increíble de este encuentro es que a pesar de que abren fuego en contra de ella, esta parece no sufrir dolor por esto, casi como si estuviera haciéndose más fuerte, o quizás perdiendo su humanidad. Ana llega hasta un restaurante en donde pide ayuda, y luego de encerrarse en el baño, descubre que en efecto, ha sido atravesada por decenas de proyectiles, pero por algún motivo esta parece no verse afectada por ello. Es más, pareciera que ni siquiera le duele. El grupo de agentes llega hasta el restaurante en busca de Ana, y esta, percatándose de esto, escapa por una de las ventanas, haciéndonos ver que por algunos instantes esta pierde el control de su persona, en una clara señal de que el retrovirus estaba invadiendo su cuerpo de a poco. Julia se comunica con ella para pedirle que se vean en cierta parte del centro de la ciudad, por lo que a como puede Ana comienza a moverse hasta ahí. En el trayecto, Ana ataca a una chica random que iba por ahí, y también le quita la bicicleta a otro tipo que nada más estaba pasando el rato, y luego de un momento por fin consigue reunirse con Julia. La chica comete el grave error de subirla detrás de su motocicleta e intentar llevarla a un hospital, y qué cosa podría ser peor que llevar a una zombie a tus espaldas mientras vas en movimiento, pues una zombie que empieza a taparte los ojos, a mancharte de su sangre, y que incluso intenta tirarte de la moto. Sin embargo, la que acaba cayéndose de la moto es Ana, y Julia, al percatarse que esa en definitiva ya no era la misma persona que alguna vez conoció, decide emprender la huida y dejarla ahí a su suerte. Y es que a pesar de que Julia iba en moto, a una velocidad bastante alta, Ana consigue seguirle el paso corriendo, demostrando que en definitiva sus habilidades ya estaban lejos de ser las de una persona promedio. Afortunadamente Julia consigue llegar hasta el complejo de departamentos donde vive, pasa la tarjeta y se mete al elevador donde ¡A la madre! Ana por poquito y consigue meterse. Para ponerle la cerecita al pastel de desgracias, la energía eléctrica del sitio se corta, dejando atrapada a la pobre chica. Todo esto mientras que Ana habla al otro lado de las puertas, diciendo que huele bien, y que una vez que las puertas se abran va a comerle la cara. Lo bueno del asunto es que la energía vuelve algunos minutos después, y Julia consigue llegar hasta su departamento. Lo malo es que la zona es un completo desastre, ya que tanto agentes como vecinos han sido acabados por estas criaturas, e incluso Ana ya estaba ahí tragándose a un pobre tipo. La chica consigue subir hasta el segundo piso, en donde puede ver decenas de helicópteros sobrevolando la ciudad, en una clara señal de que el lugar ya se fue completamente a la Gaber. En ese instante, uno de los agentes aparece en la zona y le pide a Julia que le muestre los ojos, y cuando nota que estos todavía no emiten ese reflejo tan particular, le pide que se quede en esa habitación y que no haga ruido. Cuando todo parecía estar en calma, Ana aparece por el suelo y muerde a la gente, y luego de acabar con el zombie, esta se dirige directamente hasta Julia, diciéndole lo siguiente, El mundo que conocíamos ya no existe, dentro de unos minutos dejaré de tener el control de mi cuerpo, por lo que te pido que te vayas. Si no has tenido contacto con un infectado vas a estar bien, pero si esto no es así, es cuestión de tiempo para que todo se acabe. Y terminando esta frase, procede a clavarse un auto-headshot. En la escena final, podemos ver que Julia se recarga en una de las ventanas y comienza a tener movimientos extraños, que no queda en claro si se trataba de un ataque de pánico y locura, o si quizás la infección ya estaba tomando el control de su cuerpo. Lo que sí se sabe, es que el gobierno ha tomado la iniciativa de bombardear la ciudad entera, en una clara señal de que la batalla se estaba perdiendo. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Antes de ver esta película, había visto opiniones divididas. Algunos decían que era la película más chafa del año, y otros que era la más original. Pero como a mí me gusta comprobar las cosas por mi cuenta y luego opinar qué onda, pues acabe viéndola. Puedo decir que es una de las formas más originales de contar el inicio de un apocalipsis zombie, y es que literalmente así es como pasarían las cosas. En un día normal, a cualquier persona aleatoria se le presentaría en estos eventos, y realmente no sabría qué hacer, y para cuando consiguiera asimilar lo que estaba pasando, seguramente ya sería demasiado tarde. Si esta historia tal vez fue contada de manera demasiado lineal, es porque la peli fue hecha en una sola toma continua, o sea, sin cortes, o al menos sin cortes aparentes, por lo que se logra apreciar como en una hora y 24 minutos, toda una ciudad se fue al carajo. A mí me gustó, y aunque quizás pudo tener más acción, a mí me gustó, y aunque tal vez pudo tener más acción, a mí sí que me pareció buena. Pero esa es solo mi opinión, déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like en forma de invasión zombie, para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!